Música 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 Yo vos te estoy soñando, mi serpencia, mi amor ya escucha el mar en tu amor. Solo que ote a mis pies, escucha el dolor, que tu amor y mi amor, hoy se lice el árbol. Que se fue bien, que lo lloro, que no te gusta, que la herida, la distancia, no te gusta. No me importa sufrir, voy a decir dónde vas, no me voy a morir. Que a mi lado no voy a estar. No me importa sufrir, voy a decir dónde vas, no te gusta, que la herida, la distancia, no te gusta, que la herida, la distancia, no te gusta, que la herida, la distancia, no te gusta. No me importa sufrir, que la herida, la distancia, no te gusta, que la herida, la distancia, no te gusta. No me importa sufrir, voy a decir dónde vas, no me voy a morir. No me importa sufrir, que la herida, la distancia, no te gusta, que la herida, la distancia, no te gusta. No me importa sufrir, que la herida, la distancia, no te gusta, que la herida, la distancia, no te gusta. No me importa sufrir, que la herida, la distancia, no te gusta, que la herida, la distancia, no te gusta. Mucha gente se mató, la gente se asumió en la guerra La guerra se resaltó Pero gracias a mi Dios por la secundaria Por el perdido Para poner la picadera A mi gente ayuda Para poner pantalos no va Por encargar el destino de los dos Por encargar el destino de los dos Y los de los dos también Hay nadie que diga que el azul no es ¡Vale, sí! ¡Vale! La luz de la gente ya se despegó Y la luz de la gente ya se despegó Y la luz de la gente se acampó Y la luz de la gente se acampó Y cuáles se empolgó Hay ganas al culo Alba a un carrillo Cuatro y serino a todo el río Y en una canción Alvilecer al patrón Alisco Miguel Mandón Y la luz de la gente Y la luz de la gente Con el pueblo peñalé Y la luz de la gente 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 A ver, Zacatecas, ¿cómo andamos? Quiero que me acompañen todos a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar un año Un saludo Quiero que me acompañen todos a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice Muy temprano se va a cantar este corrido que dice ¡Gracias! 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 Mi amor a la mujer, yo para ti Serás la mujer, yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que es algo, es que si amamos los animales Quieres a nosotros, y aquí es tu corazón Mi amor a la mujer, yo para mi Serás la mujer, yo para ti Serás la mujer. Solamente yo te quiero, me lo quita, mi amor soy A donde me dejo, a donde me dejo A donde me dejo, a donde me dejo Soy mi postuloso, a donde me dejo A donde me dejo, a donde me dejo A donde me dejo, a donde me dejo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Pero no pude levantar al verbo hay que jugarme con mis compañeros como vecinos Que gusta tener amigos, que sean vecinos y que me sean fieles Y cuando estoy en Zacatecas, que canje fantasma para esta estrella Y cuando estoy en Zacatecas, que canje fantasma para esta estrella Y cuando estoy en Zacatecas, que canje fantasma para esta estrella